No somos vulnerables a las conductas ajenas. La razón por la que la mayoría de las personas no están dispuestas a permitir lo que hacen otras es porque en su falta de entendimiento de la ley de la atracción, creen incorrectamente que las experiencias no deseadas pueden irrumpir en su vida. Cuando viven esas experiencias o ven a otros pasando por ellas, suponen que nadie las elige deliberadamente, que la amenaza debe ser real. Temen que si permiten a los demás comportarse de este modo, ello afectará su experiencia personal. En su falta de entendimiento, de la ley de la atracción se sienten vulnerables y están a la defensiva, por eso levantan muros y reúnen ejércitos en torno a su vulnerabilidad, pero no les sirve de nada, pues ir en contra de estas cosas solo crea más de lo mismo. No os estamos diciendo esto para que liberéis vuestro mundo de todos esos contrastes, pues el contraste que querrás eliminar es el responsable de la expansión de todo lo que es, o lo decimos porque entendemos que es posible que viváis felices en medio de esta enorme diversidad. Estas palabras son para ayudaros a encontrar vuestra libertad personal, que solo podéis experimentar cuando entendáis y apliquéis las leyes del universo. Hasta que no entendáis y apliquéis las dos primeras leyes, no podréis comprender el arte de permitir, pues no es posible que estéis dispuestos a permitir que los demás hagan lo que deseen hasta que no entendáis que lo que hagan o digan no pueden afectarlos, porque lo que sentís, lo que surge de vuestro ser, es tan poderoso que como querréis conservarlo no podréis ni permitiréis que nadie lo amenace. Estas leyes que os estamos presentando son eternas, lo cual significa que son para siempre, son universales, por ende está en todas partes, son absolutas, tanto si las conocéis y aceptáis como si no. Las reglas del juego de la vida. Cuando utilizamos la palabra ley, no nos estamos refiriendo a los acuerdos terrenales que mucho denominas ley. Tenéis la ley de la gravedad y la del espacio y el tiempo. También tenéis muchas otras leyes, incluso algunas que controlan el tráfico y la conducta de los ciudadanos. Pero cuando usamos la palabra ley, estamos hablando de esas leyes universales eternas y omnipresentes y no hay tantas como creéis. Si llegas a entender y aplicar esas leyes básicas, comprenderéis cómo funciona el universo. Entenderéis por qué os sucede lo que os sucede. Reconoceréis que sois vosotros quien las inventáis, creáis y atraéis. Descubriréis que tenéis el control deliberado de vuestra experiencia de la vida. En resumen, solo entonces os sentiréis libres, pues la libertad es comprender la razón por la que pasan las cosas. Aquí explicaremos las reglas de vuestro juego de la experiencia física y estamos contentos de hacerlo porque son las mismas que para el juego de toda forma de vida, ya sea física o no física. La ley más poderosa de este universo, la ley de la atracción, sencillamente dice que todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo. Habréis observado que cuando se empiezan a pasar cosas malas, parece que todo va de mal en peor. Por ejemplo, cuando os despertáis contentos, tenéis un día más feliz. Sin embargo, cuando empezáis la jornada discutiendo con alguien, el resto del día también es negativo en muchos aspectos. Ese es vuestro grado de conciencia en relación con la ley de la atracción. Ciertamente todo lo que experimentáis, desde lo más evidente hasta lo más sutil está bajo la influencia tío, esta poderosa ley. Cuando piensas en algo que te gusta gracias a la ley de la atracción, empiezan a llegar otros pensamientos similares. Cuando piensas en algo que te desagrada gracias a la ley de la atracción, también comienzan a llegar otros pensamientos similares. Y te encontrarás hablando de ello con otras personas hasta que estés rodeado de un pensamiento cada vez mayor y más potente. A medida que aumenta ese pensamiento que va cobrando impulso, mayor es su poder y su fuerza de atracción. Al entender esta ley, podrás decidir si vas a enfocar tus pensamientos solo en lo que quieres atraer a tu experiencia y apartar tu atención de aquellos pensamientos que no quieres que lleguen a la misma. La ley de la creación deliberada la describimos de este modo. Empiezo a atraer aquello en lo que pienso. Atraigo con mayor rapidez el objeto del pensamiento que despierta una emoción fuerte. Una vez que he lanzado con fuerza un pensamiento que evoca una emoción, al esperar aquello en lo que he pensado, lo consigo. El equilibrio de la creación deliberada tiene dos caras, por así decirlo. Por una parte está el pensamiento y por la otra la expectativa, creencia o permisión. Así que cuando has pensado en algo y lo esperas o estás convencido de que será, tienes la actitud perfecta para recibir el objeto de tu pensamiento. Esta es la razón por la que obtienes lo que piensas, tanto si lo deseas como si no. Tus pensamientos son poderosos, son imanes que atraen, que se atraen mutuamente. Los pensamientos se atraen entre ellos y tú atraes a los pensamientos al prestarles tu atención. En general es más fácil ver estas leyes en funcionamiento cuando observas la experiencia de otros. Observarás que los que más hablan de prosperidad gozan de ella, los que más hablan de salud también la tienen, los que más hablan de enfermedades están enfermos, los que hablan de pobreza son pobres, es la ley, no puede ser de otro modo. Lo que sientes es tu punto de atracción y por eso la ley de la atracción se suele entender cuando te ves como un imán que atrae más y más de lo que sientes. Son las experiencias de la vida, no las palabras, las que nos aportan conocimiento. Somos maestros y en todas nuestras experiencias de enseñar hemos aprendido este importantísimo hecho, las palabras no enseñan, es la experiencia de la vida la que te aporta el conocimiento. Por eso os animamos a reflexionar sobre vuestra experiencia de la vida para que recordéis las cosas que habéis experimentado antes y empecéis a observar a partir de ahora la perfecta correlación entre las palabras que estáis leyendo en este libro y vuestras experiencias. Solo cuando comencéis a daros cuenta de que la vida os da lo que habéis estado pensando querréis prestar atención a vuestros pensamientos. Controlar vuestros pensamientos os será más fácil cuando toméis la decisión de que vais a hacerlo. Pensáis en cosas que no queréis, principalmente porque no habéis entendido lo negativo que es eso para vuestra experiencia. Los que no queréis esas experiencias negativas y los que queréis las experiencias positivas, una vez hayáis reconocido que lo que no queréis solo atrae más de lo que no queréis a vuestra vida, no os costará controlar vuestros pensamientos porque vuestro deseo de hacerlo será muy fuerte. En lugar de controlar los pensamientos sentiré los sentimientos. Controlar los pensamientos no es cosa fácil, pues mientras los estás controlando no tienes tiempo para pensar en ellos, por eso en lugar de controlarlos vamos a ofreceros otra alternativa más eficaz. Algunas personas entienden que mientras son seres físicos manifestándose en este aparato físico, simultáneamente hay una parte más amplia, sabia y antigua que existe de forma en paralela y que esa parte se comunica con ellas, tu ser interior. Esta comunicación se produce de diversas formas, puede presentarse como un pensamiento claro y vívido, pero en todos los casos viene en forma de emoción. Antes de venir aquí acordaréis que existirá esa comunicación con nuestro ser interior y que esta sería en forma de sentimiento, los que no se pueden pasar por alto, en lugar de un estímulo en forma de pensamiento de palabras que pueden olvidarse. Pues cuando estáis pensando puede que no siempre podáis recibir un pensamiento distinto en el mismo momento, al igual que cuando estás pensando o reflexionando profundamente lo que os estás diciendo a otra persona que está en la misma habitación. Por eso el proceso del sentimiento en forma de emoción es muy útil para la comunicación. Hay dos tipos de emociones, las que hacen que os sintáis bien y las que hacen que os sintáis mal. Y se acordó que las que os hacen sentiros bien se presentarán cuando pensas, hablas y haces aquello que estuvieras en armonía con lo que quieres, a la vez que se acordó que el sentimiento que os disgusta se presentará cuando habláis, pensáis o actuaráis en una dirección contraria a vuestras intenciones. Por lo tanto, no es necesario que controles vuestros pensamientos, simplemente presta atención a cómo te sientes. Cada vez que tienes una emoción negativa, reconoce que en el momento que se produce ese sentimiento estás deshaciendo vuestra creación. Cuando sientas esa emoción negativa estás pensando en algo que no quieres y estás atrayendo su esencia a vuestra experiencia. La creación es el proceso de atracción. Cuando piensas atraes el objeto de vuestro pensamiento. Cuando estoy tolerando a los demás no estoy permitiendo. Este ensayo está pensado para que entiendas que nadie puede suponer una amenaza para vosotros, puesto que cada ser humano controla su propia experiencia. El arte de permitir dice, yo soy lo que soy, estoy dispuesto a dejar que los demás sean lo que son. Esa es la ley que conduce a la libertad total. Libertad de toda experiencia no deseada y de cualquier respuesta negativa a una experiencia que no apruebas. Cuando decimos que es bueno ser un permitidor, muchos no entienden lo que queremos decir, pues piensas que permitir es tolerar. Entonces seguís siendo lo que sois, aquello que según vuestras reglas es apropiado. Y dejas ser a los demás lo que quieren ser, aunque no os gusten. Tienes sentimientos negativos, sientes lástima por ellos, hasta puede que tengas miedo de vosotros mismos, pero aún así les dejas ser, pero con tolerancia. Hacer su creación porque estás ampliando la vibración de atraer lo que no desean. Si vas a ver a unos amigos que están enfermos, intenta imaginarles sanos. Observa que cuando enfocas tu atención en su enfermedad te sientes mal, pero cuando lo haces en su posible recuperación te sientes bien. Al centrarte en su bienestar, permites tu conexión con tu ser interior que también les ve bien y entonces puedes influir en su mejoría. Cuando estás conectado con tu ser interior, tu poder de influir es mucho mayor. Por supuesto, tus amigos pueden elegir centrarse más en su enfermedad que en su recuperación y al hacerlo pueden seguir enfermos. Si dejas que los pensamientos que te provocan emociones negativas te afecten, su influencia en lo no deseado será más fuerte que la tuya en lo deseado. Elevo a los demás con mi ejemplo de bienestar. No ayudarás a los demás con palabras tristes. No les ayudarás a elevar reconociendo que tienen lo que no desean, sino siendo diferente. Les elevarás con el poder y la claridad de tu propio ejemplo. Si estás sano, puedes estimular el deseo de estarlo. Si eres rico, puedes estimular el deseo de prosperidad. Deja que sea tu ejemplo el que los eleve, que sea lo que hay en tu corazón lo que los haga. Les ayudará cuando te sientas bien con lo que piensas. Les deprimirás, aumentarás su negatividad cuando te sientas mal con tus pensamientos. Así es como sabes si les estás ayudando o no. Sabrás que has alcanzado el estado de permitir cuando estés dispuesto a permitir a otro, aunque esa persona no esté dispuesta a hacer lo mismo contigo. Cuando seas capaz de ser lo que eres, aunque los demás no lo aprueben. Cuando puedas ser tú mismo y no sientas una emoción negativa por lo que los demás piensan de ti. Cuando contemples este mundo y te sientas siempre feliz, serás un permitidor. Cuando puedas saber qué experiencias encierran felicidad y cuáles no, y tengas la disciplina de participar solo cuando haya alegría, habrás alcanzado la permisión. La diferencia sutil entre querer y necesitar. Al igual, a veces la diferencia entre emoción positiva y negativa puede ser muy sutil. La diferencia entre querer y necesitar también puede serlo. Cuando enfocas tu atención en lo que quieres, tu ser interior te ofrece una emoción positiva. Cuando la enfocas en lo que necesitas, tu ser interior te ofrece una emoción negativa porque no estás pensando en lo que quieres. Estás pensando en la ausencia de lo que quieres y tu ser interior sabe que aquello es lo que piensas es lo que atraes. Tu ser interior sabe que no quieres carencia, sabe que quieres lo que deseas y te está ofreciendo la guía para que te des cuenta de la diferencia. Enfocar tu atención en una solución hace que sientas una emoción positiva. Enfocarla en un problema hace que sientas una emoción negativa. Y aunque las diferencias sean sutiles son muy importantes porque cuando sientes una emoción positiva atraes a tu experiencia lo que deseas. Cuando sientes una emoción negativa atraes a tu experiencia lo que no deseas. Puedo crear deliberada, intencionada y gozosamente. Podríamos decir que un permitidor es alguien que ha aprendido la ley de la creación deliberada y que ha llegado a un punto en que ya no deshace su creación. Crea deliberada, intencionada y que ha llegado gozosamente. Como ves la satisfacción solo procede de un litio. Viene de desear, permitir y recibir. A medida que avanzas tú esta experiencia de la vida física manteniendo tus pensamientos dirigidos hacia lo que deseas, dejando que la poderosa ley de la atracción trabaje a tu favor, trayéndote cada vez más acontecimientos y circunstancias y otros seres compatibles contigo a tu experiencia, irás descubriendo que la espiral de tu vida es ascendente y que se dirige hacia la felicidad y la libertad. ¿Tienes preguntas respecto al arte de permitir? Estoy viviendo el arte de permitir. Es el tema más interesante. Permitir es lo que has venido a enseñar en esta experiencia, pero antes de que puedas enseñar has de saber. Normalmente este tema surge cuando se plantea esta situación. Alguien está haciendo algo que no me gusta. ¿Cómo puedo conseguir que haga lo que a mí me gusta? Y lo que se ha de entender es lo siguiente. En lugar de intentar que todas las personas hagan lo mismo, las cosas que te gustan, es mucho mejor aceptar que todo el mundo tiene derecho a ser, hacer o tener lo que deseas. Y que tú, a través del poder de tus pensamientos, atraerás solo lo que está en armonía contigo. ¿Cómo puedo distinguir lo que está bien, de lo que está mal? Lo mejor que todos podemos ofrecer es el ejemplo de lo que somos. Nuestras palabras, pensamientos y por supuesto nuestras acciones pueden reforzarlo. Pero la clave para cualquiera de nosotros es tomar decisiones más claras respecto a lo que queremos ser en cualquier momento y luego serlo. Lo que estabas haciendo estaba en armonía con lo que estamos enseñando ahora. En cuanto decidiste lo que querías, tu ser interior te ofreció la emoción que te ayudó a reconocer que lo ibas a hacer era correcto. Es decir, en cuanto decidiste que querías mejorar este mundo, que querías aportar en lugar de restar desproporcionadamente toda acción que emprendas o que tenías intención de emprender, que no estuviera en armonía con esa intención, te hacía sentirte incómodo. Exageraste tu deseo de que el mundo fuera un lugar mejor al imaginar que todas las personas hacían lo que estabas pensando. Por lo tanto, surgió una guía exagerada desde tu interior. Es un buen sistema. No pretendas que todo lo hiciera. Solo estabas usando la idea para aclararte si era bueno para ti. Fue un buen plan. Ahora hemos llegado a una cuestión muy importante. Cuando tus acciones estaban en armonía con tus intenciones, eras feliz. Pero cuando las acciones de los otros no estaban en armonía con tus intenciones, ya no lo eras. Entonces lo que necesitas es plantearte otras intenciones respecto a los demás. Un buen conjunto de intenciones respecto a los demás es el siguiente. Son lo que son. Creadores de su propia experiencia en la vida que atraen hacia sí, mientras yo soy el creador de mi experiencia que atraigo hacia mí. Este es el arte permitir. Cuando te repites esto varias veces, pronto reconoces que en realidad no están interfiriendo en tu mundo, en el mundo que crees que lo hacen. Están creando su propio mundo y para ellos puede que no sea caótico. Lo difícil es cuando contemplas tu mundo con escasez, cuando empiezas a pensar en términos de cuántos peces hay o cuánta abundancia y prosperidad existe. Pues entonces empiezas a preocuparte por si otras personas están malgastando o estropeando sin dejar nada para los demás o para ti. Cuando entiendes que este universo, de hecho, esta experiencia física en la que estás participando es abundante y que no hay fin para esa abundancia, dejas de preocuparte. Les dejas crear y que atraigan hacia ellos mientras tú creas y atraes hacia ti. ¿Desconocer lo indeseado permitirá lo deseado? Tiene mucho valor prestarle atención a lo que es importante para ti. Cuando escondiste la cabeza bajo el ala, por así decirlo, cerrándote a la mayoría de las influencias externas, pudiste enfocar tu atención en lo que era importante para ti. Cuando pensabas en algo, atraías poder, claridad y resultados. Y al hacer esto, recibías satisfacción. Esa satisfacción que solo procede del deseo de permitir y de conseguir. En cuanto a ser alguien que ignoraba o que escondía la cabeza bajo el agua, sin prestar atención, en lugar de ser un permitidor, quizás no fuera como piensas. Prestar atención a lo que es importante para ti es el proceso mediante el cual permites a los demás que sean lo que quieren ser. Prestarle atención a ti mismo a la vez que dejas que los demás hagan lo mismo es un proceso muy importante en el arte de convertirse en un permitidor. Le estabas prestando atención a lo que era importante para ti, por lo tanto atraías más de lo mismo, lo que hacía que ver la televisión no fuera interesante y que leer los periódicos no fuera importante. No es que te estuvieras privando de algo que deseabas, sino que por la ley de la atracción estabas atrayendo más de lo que más deseabas. Cuando ves en la tele o lees en los periódicos cosas que no te gustan y que te hacen sentir una emoción negativa, estás obstaculizando la llegada de lo que deseas. Queremos todos permitir la felicidad. Todo lo que estáis ahora en la tierra con vuestros cuerpos físicos antes de adoptarlos, pretendáis comprender y ser permitidores, pero la mayoría, desde vuestra perspectiva física, estáis lejos de entenderlo o desearlo. Más bien, intentaréis controlar a otro antes que permitir que haga lo que quiera. No es difícil aprender a controlar la dirección de tus pensamientos, pero es totalmente imposible controlar la dirección de los otros. ¿Pero qué sucede cuando los demás tienen experiencias negativas? Cuando enfocaste tu atención en las cosas que eran importantes para ti, no veías la televisión ni leías los periódicos, disfrutabas con lo que estabas haciendo. Estabas prestando tu atención a lo que te importa y la ley de la atracción te aportó cada vez más fuerza y claridad. Por eso, lo otro simplemente no llegó a tu experiencia porque no encajaba con tus intenciones de crecimiento y éxito. Cuando tienes claro lo que quieres, no tienes que reforzarte a seguir el camino, pues por la ley de la atracción lo sigues de forma natural. Por lo tanto, no es difícil ser un permitidor. Todo llega de manera fácil y sencilla porque no estás interesado en todas esas cosas que nada tienen que ver con lo que deseas. Vuestra televisión, aunque os ofrece mucha información valiosa, también transmite muchas noticias que poco tienen que ver con nada de lo que queréis en vuestra experiencia de la vida. Muchos os sentáis a mirarla simplemente porque estás ahí, porque no habéis tomado ninguna otra decisión y ver la televisión no suele ser un acto deliberado, sino una acción por defecto. Y en ese estado de intencionalidad y de no decisión te estás abriendo a dejarte influenciar por lo que estén transmitiendo. Por eso eres literalmente bombardeado con los estímulos de pensamiento negativo de lo que ocurre en el mundo. Y como no has tomado ninguna decisión en cuanto a lo que quieres pensar al respecto, acabas absorbiendo en tu experiencia muchas cosas que no has elegido. Esto es crear por defecto, pensar en algo sin hacerlo deliberadamente, pensar en ello y por consiguiente atraerlo tanto si lo quieres como si no. Solo buscaré lo que quiero. Te sugerimos que tomes una decisión. La decisión de que hagas lo que hagas en el día de hoy, te relaciones con quien te relaciones, tu intención principal sea buscar las cosas que quieres ver. Y cuando esa es tu intención predominante por la ley de la atracción, atraerás solo las cosas que quieres atraer y verás solo lo que quieres ver. Un tamiz selectivo como modo de atracción selectivo. Cuando predomine tu intención de atraer solo lo que deseas, te convertirás en un tamiz selectivo. Atraerás solo aquello que quieres, observarás selectivamente. Al principio te darás cuenta de que todavía traes algunas cosas que no serán de tu agrado porque los pensamientos y creencias anteriores ya habían tomado impulso antes de que llegara este momento. Pero con el tiempo, cuando el bienestar sea tu intención predominante al comienzo de cada día o durante un mes o dos, empezarás a observar que hay pocas cosas en tu vida que no sean de tu agrado, pues tu impulso, tu pensamiento te habrá llevado más allá de lo que está sucediendo en el presente. Es difícil ser un permitidor cuando ves que alguien que tienes cerca hace algo que puede ser una amenaza para ti o para otra persona. Por eso dice Abraham, no os entiendo cuando aseguráis que puedo alejar las cosas que no quiero con mi pensamiento, que puedo conseguir lo que quiero a través de mis pensamientos y que no he de actuar. Nosotros respondemos que a través de vuestros pensamientos invitáis, pero que lo que vivís hoy es el resultado de los pensamientos que habéis tenido antes, al igual que lo que pensáis hoy es lo que proyecta vuestro futuro. Vuestros pensamientos hoy preparan vuestro futuro y cuando éste llegue, dividéis los resultados de lo que pensáis ahora, al igual que hoy experimentáis el fruto de lo que pensaste antes. Vuestro pasado, presente y futuro, una misma cosa. Siempre estás pensando y no puedes desconectarnos del pasado, presente y futuro, pues son una misma cosa. Están unidos en el continuo del pensamiento. Por ejemplo, estás caminando por la calle y te encuentras con una pelea. Un hombretón está golpeando a otro mucho más pequeño y a medida que te acercas te inunda una emoción negativa. Cuando piensas voy a parar, apartar la mirada, me voy a marchar como si esto no hubiera sucedido, sientes una emoción terrible. ¿Por qué no quieres que hagan daño a los más pequeños? Luego piensas, bueno, iré y ayudaré. Pero también sientes una emoción negativa porque no quieres que te hagan daño o perder tu propia vida. Entonces dice, Abraham, ¿qué hago? Nosotros respondemos que estamos de acuerdo. En este ejemplo no hay una buena elección. En ese momento has de esforzarte mucho debido a que no habías preparado el camino en el pasado. Si en el pasado, al comienzo de cada día hubieras deseado seguridad, armonía, relacionarte con personas que fueran afines con tus intenciones, te prometemos que no estarías ante esta incómoda situación. Por eso te decimos que te enfrentes a ello ahora de la forma que desees. Pero si hoy empiezas a preparar tus pensamientos para el futuro, no tendrás que verte ante otra incómoda situación en la que hagas lo que hagas, no te sentirás bien. ¿Debo permitir las injusticias que veo? Hasta que no entiendas cómo consigues lo que tienes, te costará mucho aceptar la idea de permitir, porque habrá muchas cosas en este mundo que no te gustan y dirás, ¿cómo puedo permitir esta injusticia? Y nosotros te decimos que la permites reconociendo que no formas parte de tu experiencia y que en la mayoría de los casos no es asunto tuyo, no te toca hacer nada. Es la creación, atracción y experiencia de otros. En lugar de intentar controlar las experiencias de todos los demás, trata de controlar tu participación en esas experiencias. Al plantearte una imagen clara de la vida que quieres vivir, estás preparando un camino sin baches y agradable para ti. Mi atención a lo no deseado crea más no deseado. Atraes a través de tu pensamiento, obtienes aquello en lo que piensas, tanto si lo deseas como si no. Cuando te fijas en los conductores temerarios, atraes más conductores temerarios a tu experiencia. Cuando prestas atención a lo que no te están ofreciendo un buen servicio, atraes más personas de este tipo a tu vida. Aquello en lo que le prestas atención es lo que atraes a tu experiencia. ¿Afecta a mi salud el arte de permitir? Cuando tomas una decisión sobre algo, cumples con la mitad de la ecuación de la creación deliberada. Piensas con emoción, que es la clave de desear. La otra parte de la ecuación es permitir o esperar y dejar que se produzca. Así cuando dices quiero y permito, por consiguiente es. La creación de lo que deseas será muy rápida. Literalmente estás permitiendo tenerlo al no ofrecer resistencia, al no apartarlo con otros pensamientos. No habrás oído decir que cuando eres capaz de permitir no tienes emociones negativas. El estado de permitir es liberarse de la negatividad. Por consiguiente, cuando te propones deliberadamente tener algo y solo tienes emociones positivas, estás en el estado de permitir que se produzca. Entonces lo tendrás. Para estar sano, en lugar de enfermo, has de pensar en salud. Cuando tu cuerpo está enfermo, es más fácil observar la enfermedad. Por lo tanto, se requiere deseo, enfoque y voluntad para ver más allá de lo que está sucediendo en el presente. Al imaginar un cuerpo más saludable en el futuro o al recordar una época en que estabas más sano, en ese momento tu pensamiento se acopla a tu deseo y permites una mejora de tu condición física. La clave es conseguir pensamientos que te ayuden a sentirte mejor. Permitir de la pobreza extrema al bienestar económico. ¿Qué piensas que sucedió para que se produjera ese cambio de perspectiva cuando leíste el libro? Alcanzaste la comprensión de que podías tener todo lo que quieras. El deseo ya existía gracias a las experiencias de tu vida. Pero al leer el libro creíste que era posible. El libro hizo que empezaras a permitir que tu deseo se hiciera realidad. Relaciones y el arte del egoísmo, como permitir. Cuando utilizas la palabra permitir en este sentido, ¿a qué te refieres? Es importante que te permitas prestar atención a lo que deseas. Hay personas que llaman a eso egoísmo y lo hacen en desaprobación o juzgando. Nosotros, sin embargo, decimos que si no tenéis una visión saludable de vosotros mismos, si no permites desear y esperar recibir lo que quieres, nunca crearás deliberadamente y nunca tendréis una experiencia en verdad satisfactoria. Cuando no te aceptas a ti mismo, no sueles aceptar a los demás. En general, el que más desaprueba una cualidad en sí mismo la observa en las demás y también la desaprueba. Así, al aceptarte, aprobarte, apreciarte y permitirte. Estás dando el primer paso para apreciar, aprobar y aceptar a los demás. A menudo se nos acusa de enseñar el egoísmo y estamos de acuerdo en lo que hacemos. Todo lo que percibes lo haces desde la perspectiva del yo. Y si no sois lo bastante egoístas, como para insistir en esta conexión o sintonización con vuestro ser interior más sabio y vasto, no tenéis nada que ofrecer a los demás. Al ser lo bastante egoístas, como para importarnos cómo os sentís, puedes utilizar vuestro sistema de guía para sintonizar con la poderosa energía de la fuente. Entonces, todo aquel que sea lo bastante afortunado como para ser el objeto de vuestra atención se beneficiará. Cuando alguien te desaprueba, demuestra sus propias carencias. Si otras personas ven algo en ti que no aprueban, lo más normal es que notes su desaprobación en sus ojos y que sientas que has hecho algo mal. Nosotros te decimos que no es que tú hayas hecho algo mal, sino que ellos tienen en sus vidas alguna carencia. Es su incapacidad de permitirlo que despierta su emoción negativa, no tu imperfección. Del mismo modo, cuando sientes una emoción negativa porque has visto algo en otros que no quieres ver, no es en ellos donde hay algún problema, sino en ti. Por eso, cuando tomes la decisión de ver solo lo que te gusta, empezar a saber solo eso. Y todas tus experiencias te aportarán emociones positivas porque la ley de la atracción atraerá solo lo que está en armonía con lo que deseas. Al comprender el poder de tus emociones, puedes dirigir tus pensamientos y ya no necesitas que los demás se comporten de una forma diferente para que te sientas bien. ¿Pero qué pasa cuando alguien viola los derechos de otro? Cuando entiendas que las personas se atraen mutuamente por el poder de sus pensamientos, te sentirás radiante en lugar de sentir lástima por lo que pueda sucederles, porque comprenderás que están madurando la emoción negativa o positiva según el pensamiento que hayan elegido. Por supuesto, la mayoría no entiende por qué les sucede lo que les sucede y esa es la razón por la que hay tantas personas que se consideran víctimas. Creen que son víctimas porque no entienden cómo les vienen las cosas, no entienden que las invitan a través de su pensamiento o atención. Puede que te ayude a darte cuenta de que cada existencia ayuda a aclarar un deseo. No hay escasez de nada. Ahora que has mencionado a los derechos territoriales, nosotros tenemos un punto de vista bastante diferente del territorio, del que tenéis lo que estáis en vuestra forma física, porque en vuestro mundo seguís viendo limitación. Creéis que solo hay cierta cantidad de espacio, que al final os será arrebatado y que no hay suficiente. Con vuestra actitud limitada, con vuestro sentimiento de escasez, en lugar de abundancia, al observar que no hay suficiente espacio, dinero, salud para todos, tienes una razón para estar en guardia. Desde nuestra perspectiva no hay limitación de nada, sino un flujo constante de abundancia de todo. Hay suficiente para todos. Cuando entiendes eso, no se plantean sentimientos de limitación, de escasez o de necesidad de protección o de defender los derechos territoriales. Por la ley de la atracción, sos atraídos los unos a los otros. Aquí desde nuestra perspectiva no física, la familia de Abraham está unida, porque en esencia somos lo mismo y en nuestra similitud nos hemos atraído mutuamente. Por lo tanto, no hay ningún guardián de la puerta. No hay guardias para alejar a los que no están en armonía con nosotros, pues ya no se sienten atraídos porque no les prestamos nuestra atención. Lo mismo sucede con vuestro entorno. Aunque no lo veáis con la misma claridad que nosotros, las leyes actúan para vosotros con la misma perfección que lo hacen para nosotros. Tenéis muchas explicaciones físicas para las cosas, explicaciones que aunque en parte puedan ser ciertas no son completas. Es decir, cuando describís cómo el agua llega hacia vuestro vaso señalando el grifo y la llave de paso, nosotros decimos que hay mucho más que todo eso. Cuando nos explicáis que tenéis agresores que viven en la tierra a quienes les gustaría arrebataros todo lo que tenéis, nosotros decimos que no pueden hacer tal cosa. A menos que los inventéis a vuestro pensamiento, los agresores no formarán parte de vuestra experiencia. Esa es la ley en vuestro entorno físico y también en el nuestro no físico. ¿Tiene algún valor perder la vida? Nos habéis dicho que gracias a esta experiencia de la vida es como aprendemos nuestras lecciones. No se os ofrecen lecciones, no nos gusta mucho esa palabra, pues suena como si hubiera algún orden que debieras aprender y no hay nada de eso. Vuestra experiencia de la vida os aporta conocimiento. Sois cada vez más sabios y os expandís más a través de ese conocimiento. Lo que debéis entender antes de que podáis apreciar el valor, incluso cuando se pierde la vida física, es que estáis aportando una experiencia mucho mayor que la que conoces como vuestra experiencia colectiva en este cuerpo físico. Todo lo que vivís ahora contribuye a un conocimiento mayor. Por eso incluso cuando sois aportados de vuestro enfoque a través de este cuerpo, todo lo que hayáis experimentado aquí pasará a formar parte de ese conocimiento más grande que posees. Por lo tanto, sí es válido es una experiencia que hasta puede arrebatar la vida física. Nada es gratis. ¿Soy la combinación de muchas vidas? Sí, así es. Has perdido tu vida física en muchas ocasiones. Has vivido miles de vidas. Esa es la razón por la que tu entusiasmo por vivir es tan grande. No podríamos expresar en palabras todas las veces que habéis vivido y mucho menos detallarlas. Habéis tenido tantas experiencias que el recuerdo de todas ellas no haría más que confundirlos y estorbaros. Además, no nacéis en este cuerpo físico para recordar lo que ha pasado antes porque no queréis distraeros con todos esos recuerdos. Tenéis algo mucho mejor que eso. Tenéis un ser interior que es la culminación de todas esas experiencias de vidas pasadas. Del mismo modo que ahora sois la culminación de todo lo que habéis vivido, no sirve de mucho que os sentéis a hablar de todo lo que hiciste cuando tenías 3, 10 o 12 años. Por supuesto, sois lo que soy debido a todo eso. Pero seguir mirando hacia atrás y revivir esas experiencias no aporta mucho a lo que sois ahora. Cuando aceptas que sois seres magníficos y altamente evolucionados y cuando sois conscientes de vuestros pensamientos, disfrutáis de los beneficios de vuestro sistema de guía emocional para saber si lo vais a hacer adecuado, que se basa en observar cómo te sientes. Sois seres físicos y conocéis al yo físico, pero la mayoría no os conocéis desde vuestra perspectiva más amplia. El yo físico es espléndido e importante, pero también es una extensión de ese otro yo más vasto, grande, sabio y antiguo. Ese yo interior tomó la decisión de venir aquí a enfocarse en este cuerpo porque quería que la experiencia de esta vida contribuyera a la expansión de su propio conocimiento. ¿Por qué no recuerdo mis vidas pasadas? Antes de venir aquí acordaste que no tendrías recuerdos de todo lo que habías vivido antes, pero que tendrías un sentido, una guía procedente de tu interior. También acordaste que la guía sería en forma de emociones, que se manifestaría en forma de sentimientos. Tu ser interior no puede responder con un pensamiento en el mismo momento en que estás pensando, y por eso acordó ofrecerte un sentimiento para que supieras que el acto, si lo que estás pensando, diciendo o haciendo, es apropiado en el contexto de tus intenciones más importantes. Cada vez que planteas una intención consciente de dar lo que deseas, tu ser interior analiza todos los detalles. Cuando eres más deliberado de lo que ofreces en la forma de intención, quiero, tengo la intención y espero, tu ser interior asimila todo eso para ofrecerte una guía más clara, específica y apropiada. Muchos seres físicos al no entender que son los creadores de su propia experiencia no se plantean intenciones deliberadas. Se resignan a aceptar lo que viene, sin entender que han sido ellos quienes lo han atraído, pero bajo esas condiciones es más difícil permitir, porque te consideras una víctima, sientes que eres vulnerable, que no controlas nada y que has de estar en guardia por lo que pueda pasar sin comprender, que eres tú mismo quien invita a todo lo que viene. Por eso es esencial que entiendas cómo llegan las cosas a tu vida antes de que puedas aceptarte o aceptar a los demás. ¿Qué pasa cuando la sexualidad se convierte en una experiencia violenta? No importa cuál sea el tema, es importante que entiendas que no hay víctima, solo co-creadores. Todos sois como imanes que atraéis a vosotros el objeto de vuestro pensamiento. Si alguien piensa o habla mucho de violación, es muy probable que seas la víctima de tal experiencia, porque la ley atrae la esencia de aquello en lo que piensas. Cuando piensas sintiendo una emoción, inicias un proceso de creación y luego esperas, así que esa se convierte en tu experiencia. Hay muchas personas que lanzan creaciones que nunca reciben en su experiencia porque solo hacen la mitad de la ecuación. La lanzan con el pensamiento, incluso con un pensamiento emocional, pero luego no esperan y por lo tanto no reciben. Esto es así para las cosas que deseas, al igual que lo es para las que no deseas. ¿Cuáles son mis expectativas respecto a este tema? Hemos dado el ejemplo de ir a ver una película de terror donde tienes estímulos muy claros y vividos a través del sonido y la imagen. Ahora has lanzado una creación de ese escenario al pensar en él, con frecuencia con mucha emoción, pero cuando te marchas en el cine dices, solo era una película, eso no me pasará a mí. Por lo tanto, no completas la parte de las expectativas. Observa que en vuestra sociedad, cuando más se habla de cualquier tema, más expectativas tiene el público de que dicho tema se produzca. Del mismo modo, cuanto mayores son las expectativas de las personas respecto a algo, mayor es la probabilidad de que atraigan ese algo. No pienses en lo que no deseas y no lo experimentarás. No hables de lo que no quieres y no lo atraerás a tu vida. Cuando entiendes eso, al observar a otros que tienen experiencias que no deseas, no sentirás una emoción tan negativa porque entenderás que están en su proceso de recibir la comprensión de cómo llegan las cosas a su vida. Bien, es cierto que nadie es feliz viendo cómo violan, roban o asesinan a otra persona, no son experiencias agradables, pero cuando llegas a entender cómo atraes los acontecimientos ya no piensas en ello y tampoco serás la persona que contempla todo eso. Atrae a tu experiencia aquello en lo que piensas. La televisión te confunde porque cuando la enciendes con la intención de entretenerte, los telediarios te dan noticias horribles sobre todo lo malo que está pasando, pero sí, hagas lo que hagas, tienes la intención de ver solo aquello que quieres ver, serás atraído a la televisión antes de la hora de las noticias. Estoy preparando mi futuro en este momento. Cuando lees algo en un periódico o revista que te despierta una emoción negativa, puedes apartarlo inmediatamente en lugar de seguir leyendo y recibir más emoción negativa, pues la ley de la atracción está contribuyendo al tema. Pero aparte de eso, en este momento, cuando pretendes atraer solo aquello que deseas, has de empezar a preparar tus acciones futuras para que éstas no sean tan radicales. No te sentirás atraído hacia la televisión ni hacia periódicos, sino que gracias a la ley de la atracción te sentirás atraído hacia el objeto de tu intención deliberada. La razón por la que muchos os sentís atraídos por objetos que no pretendías es porque no tenéis una intención deliberada. No expresáis las suficientes veces lo que queréis y por lo tanto atraís algo de todo. Cuanto más deliberado eres a la hora de pensar en lo que deseas, más preparas el camino y menos acciones necesitarás para alejar las cosas que no quieres. La televisión no te tendrá emboscadas, por así decirlo, ni tampoco harán los depredadores de tu sociedad, pues el universo habrá preparado algo distinto para ti. ¿Qué pasa con los niños inocentes? Lo que pasa es que los bebés han estado rodeados de personas que han tenido esos pensamientos y están recibiendo la esencia de los mismos. Mucho antes de que el niño empiece a hablar, piensa, pero no puede saber el grado de claridad de su pensamiento porque todavía no ha aprendido a comunicarse verbalmente contigo, no puede comunicar sus pensamientos. El niño piensa y recibe el pensamiento vibratorio que le ofrece desde el día en que entra en ese entorno. Esa es la razón por la que las creencias se transmiten con tanta facilidad de padres a hijos de generación en generación. El niño recibe las vibraciones de tus miedos y creencias aunque no los ves. Si quieres hacer algo muy valioso para tu hijo, piensa únicamente en lo que deseas y ese bebé recibirá solo pensamientos positivos. ¿No deberían los demás satisfacer sus acuerdos conmigo? Mientras te siga preocupando que otro interfiera en tu experiencia o que su libertad afecte a la tuya, no comprenderás realmente cómo llegan las cosas a tu vida. Hoy puedes empezar a pensar y atraer solo lo que deseas. Tu pregunta se ha planteado porque ayer o en algún momento de tu pasado no entendías esto y estás invitando por medio del pensamiento a aquellas personas que limitan tu libertad. Por eso ahora es el momento de preguntarte ¿qué puedo hacer al respecto? Si en tu experiencia hay personas que limitan tu libertad de una manera molesta, aparta tu atención de ellas y se marcharán. Y en su lugar llegarán las personas que te hacen sentirte cómodo y que están en armonía contigo. Pero lo que suele suceder es que cuando limitan tu libertad, cuando hacen cosas que no quieres que hagan, les prestas tu atención. Te enfadas cada vez más y entonces por la ley de la atracción atraes más de la esencia de lo que detestas. Hasta que hay más de una persona sin tu experiencia. Te aparecen dos, tres o más. Aparta tu atención de lo que no te gusta. Ponía en lo que te gusta y cambiarás el sentido de la inercia. No lo conseguirás enseguida pero empezará a cambiar. Si cada mañana durante 30 días empiezas diciendo, tengo la intención de ver, quiero ver y esperar. Independientemente de con quién trabaje, con quién hable, de dónde esté y de lo que esté haciendo, voy a ver lo que quiero ver. Cambiarás la inercia de la experiencia de tu vida. Todo lo que no te gusta desaparecerá de tu experiencia y será reemplazado por las cosas que te gustan. Así es, es la ley. Nunca conseguiré lo incorrecto o sí. Cuando decimos que desde tu perspectiva no física, desde la perspectiva de la que gozabas antes de adoptar ese cuerpo físico, tu intención era ser permitidor y comprender el arte de permitir. Lo que queremos que entiendas es que nunca alcanzarás por completo esta meta. No eres como una mesa que se puede imaginar y luego se fabrica. Estás en un estado ininterrumpido de convertirte en algo. Estás en un proceso de crecimiento eterno pero siempre eres lo que eres en este momento. Haz de entender las leyes del universo hasta ser uno con ellas. Haz de entender por qué te suceden las cosas y no sentirte una víctima o vulnerable de los antojos de los demás. Es difícil que entiendas estas cosas cuando estás en medio de lo que parecen ser dos mundos. El mundo que has creado antes de entender esto y el que estás en proceso de crear ahora que lo comprendes con mayor claridad. Así, algunas de las cosas que están en tu experiencia en estos momentos son porque lo que habías preparado o pensado en el pasado no encaja muy bien en lo que quieres ahora. Sabemos que es un poco desagradable estar en esta etapa transitoria, pero ese malestar irá desapareciendo a medida que se vaya aclarando lo que quieres. Gran parte del impulso que habían tomado las cosas debido a tus pensamientos del pasado irá perdiendo fuerza. Cuando estás en un estado de emoción positiva y de considerar solo lo que estás haciendo, pensando, hablando, estás permitiendo ser. Cuando estás en un estado de emoción positiva respecto a tu visión de la experiencia de otro, estás permitiendo ser a otro. Es así de fácil. No puedes tener una emoción negativa respecto a ti mismo y estar en el estado de permitir ser. Un permitidor es alguien que siente una emoción positiva, lo que significa que has de tener control sobre lo que presta tu atención. Eso no quiere decir que pongas al mundo entero a raya para que todos sean como tú quieres. Significa que eres capaz de ver y por lo tanto de solicitar al universo, a tu mundo, a tus amigos, aquello que está en armonía contigo, a la vez que dejas que otras partes pasen por tu lado sin que te percates de ella. Por lo tanto, sin atraerlas ni invitarlas a tu vida. Eso es permitir. Y les diremos a vuestros amigos que permitir es el estado más glorioso de ser que alcanzaréis jamás a largo plazo y de manera continuada. Pues cuando sois permitidores, vuestra espiral es ascendente. Pues ninguna emoción negativa puede desequilibrarlo y hacer o bajar. No hay movimiento hacia atrás en el péndulo. Siempre vas hacia arriba. Parte 5. El segmento de la intencionalidad. El proceso mágico del segmento de la intencionalidad. Cuando entiendas que eres el creador de tu experiencia, querrás identificar con mayor claridad lo que deseas para permitir su llegada. Pues hasta que no te has detenido a identificar lo que realmente quieres, la creación de liberada no es posible. No quieres lo mismo en todos los segmentos de tu vida. De hecho, todos los días hay muchos segmentos que encierran muchas intenciones diferentes. Por lo tanto, el propósito de este ensayo sobre el segmento de la intencionalidad es ayudaros a comprender el valor que tienen de tenerlos muchas veces al día para identificar lo que más deseáis a fin de enfatizar y darle más fuerza. Hay muy pocas cosas que vivís durante el día que sean solo el resultado de lo que habéis pensado hoy. Pero cada vez que te tenéis segmento en segmento, identificáis lo que deseáis en el momento en que os encontráis, estáis lanzando pensamientos que os preparan para vuestra futura experiencia cuando volváis a entrar en un segmento similar. Por ejemplo, entras en un vehículo y estás solo. Por lo que pretender comunicarte con alguien o escuchar con claridad no es una intención importante. Pero la intención de que el tráfico sea seguro y fluido, de llegar fresco y a tiempo a donde vaya, son intenciones que se pueden colocar perfectamente en este segmento del día mientras vas de un lugar a otro. Identificar tu intención cuando entras en este segmento de conducir no solo afecta a ese segmento, sino que prepara el camino para tu futuro para que en otras ocasiones cuando entres en tu coche ya hayas preparado o creado circunstancias, acontecimientos que sean de tu agrado. Es posible que al principio, aunque identifique segmento a segmento lo que deseas, todavía esté en marcha la inercia de los pensamientos del pasado, pero con el tiempo, a medida que vayas pensando en lo que quieres en cada segmento, te darás cuenta de que habrás preparado un camino que será muy de tu agrado. Entonces no tendrás que realizar tantas acciones para conseguir que las cosas sean como quieres. Puedo segmentar la intencionalidad de mi éxito. Técnicamente todo vuestro poder creativo existe en el momento presente, pero no solo estáis proyectando en el presente, sino también en el futuro. Por eso cuando más os detengáis para identificar lo que queréis en el segmento, más claro, grande y espléndido será vuestro futuro. Cada uno de vuestros momentos será mejor. El propósito de este ensayo es ofreceros un proceso práctico para poder experimentar inmediatamente las principales leyes del universo a fin de concederos un control deliberado y absoluto sobre vuestra vida. Aunque para algunos esto pueda parecer una afirmación un tanto pretenciosa, pues lo que la mayoría piensa que no puede controlar las experiencias de su vida, nosotros queremos que sepas que sí podéis. Hemos venido a ayudarlos a que estéis aquí enfocados ahora en vuestros cuerpos físicos, a que entiendas específicamente cómo atraes todo lo que atraes y para que entiendas que nada llega a menos que lo invites a través del pensamiento. Una vez empiezas a contemplar tu experiencia de la vida y comienzas a ver la correlación absoluta entre lo que dices, piensas y obtienes, entiendes claramente que eres tú quien invita, atrae y crea tu experiencia física. Esta es la mejor de todas las épocas. Vives en una época maravillosa, en una sociedad tecnológicamente muy avanzada donde tienes acceso a estímulos del pensamiento procedentes de todas partes del mundo. Vuestro acceso a esa información supone un gran beneficio, pues os proporciona la oportunidad de expandirlos, pero también es fuente de una gran confusión. Vuestra capacidad para enfocar vuestra atención es en un tema más conciso, aparta claridad, mientras que vuestra capacidad para dispersar vuestros pensamientos de muchas cosas a la vez suele traer confusión. Sois seres receptivos. Vuestros procesos de pensamiento son muy rápidos y cuando solo pensáis en una cosa por el poder de la ley de la atracción tenéis la capacidad de conseguir mayor claridad hasta que la realizáis por completo. No obstante, debido a vuestro acceso a tanto estímulo del pensamiento, muy poco permanece con la intención. Enfocada en un tema en tiempo suficiente como para adelantar mucho en él. La mayoría estás tan distraído que no tienes la oportunidad de desarrollar demasiado ningún pensamiento. El propósito y el valor del segmento de la intencionalidad. El segmento de la intencionalidad es el proceso de identificación deliberada de lo que se desea específicamente en este momento del tiempo. Se realiza con la intención de salir de la confusión de lo que se considera la experiencia global de tu vida, de que seas consciente de lo que más deseas en este momento particular. Y cuando dedicas un tiempo a identificar cuál es esa intención invocas un gran poder del universo y todo se canaliza en este momento específico en el que te encuentras. Considera tus pensamientos como si fueran animales. De hecho, todo en el universo es magnético. Atrae hacia sí aquello que se le asemeja. Así, siempre que contemples o te enfoques en un pensamiento negativo, aunque sean pequeños, por el poder de la ley de la atracción, aumentará. Si te sientes especialmente decepcionado o triste, descubrirás que atraes a otras personas que se sienten de un modo similar, pues tu estado de ánimo es tu punto de atracción. De modo que si eres desgraciado, atraes más de lo que te hace desgraciado. Mientras que si te sientes bien, atraes más de lo que consideras bueno. Es importante que reconozcas el poder del momento presente en el tiempo, puesto que atraes o invitas a tu experiencia a las demás personas con las que te relacionas, aquellos que te rodean cuando conduces, la gente con la que te tropiezas cuando estás comprando, las que ves al caminar, los temas en los que hablan, la forma en que te tratan, el camarero que te he tocado, la que te sirva, el dinero que fluye a tu experiencia, tu aspecto físico, tu estado de salud, las personas con las que sale. La finalidad del proceso del segmento de la intencionalidad es dirigir claramente tu pensamiento hacia aquellas cosas que quieres experimentar identificando los elementos que son más importantes para ti en este segmento concreto de tu vida. Cuando decimos que eres el creador de tu experiencia y que no hay nada en ella que no hayas invitado, a veces encontramos oposición. Esa viene de muchos tienes cosas de la vida que no deseas. Y por eso decís, Abraham, yo no he podido crear esto que detesto. Estamos de acuerdo en que no lo has hecho a propósito, pero no lo estamos en que no lo hayas hecho. Pues a través del pensamiento, solo por tu pensamiento te pasan las cosas que te pasan. Pero hasta que no estés preparado para aceptar que eres el creador de tu experiencia, no podremos ofrecerte muchas cosas que tengan valor para ti. La ley de la atracción actúa tanto si eres consciente de ella como si no. El segmento de la intencionalidad te ayudará a prestar más atención al poder de tus pensamientos porque cuanto más lo aplicas deliberadamente, más detalles de tu vida reflejarán tu intento deliberado. Vuestra sociedad ofrece muchos estímulos para el pensamiento. Vivís en una sociedad que ofrece muchos estímulos para el pensamiento y si estás abierto, receptivo a todos ellos, es muy probable que atraigas más pensamientos y por ende más circunstancias, acontecimientos y personas de las que vuestro tiempo o ganas os permitirán tratar. En tan solo una hora de exposición a vuestros medios de comunicación, os veis afectados por una gran cantidad de estímulos y no es de extrañar que a menudo os sintáis totalmente desbordados y que muchos se reís en banda a todas esas cosas porque son demasiadas y llegan muy deprisa. Este proceso del segmento de la intencionalidad te ofrecerá la solución, pues a medida que leas esto una claridad absoluta sustituirá tu confusión. Tu sentimiento de estar fuera del control se transformará por el de volver a tomar las riendas y para muchos la sensación de estancamiento cambiará por un glorioso y revitalizador movimiento rápido. La confusión se debe a querer abarcar demasiadas cosas al mismo tiempo, mientras que la claridad surge de ser más selectivos en los pensamientos y todo ello gira en torno a la ley de la atracción. Cuando empiezas a pensar en algo, la ley de la atracción inmediatamente comienza a trabajar para aportar más estímulos de pensamiento respecto a ese tema. A medida que vas de un pensamiento a otro y a otro, la ley de la atracción te va ofreciendo más y más pensamientos afines. Esta es la razón por la que a menudo os sentís abrumados, pues por la ley de la atracción habéis invocado información sobre bastantes temas importantes. En muchos casos esa información se presentará desde el pasado, en otros procederá de las personas que tienes cerca, pero el resultado final será el mismo, estás considerando demasiadas cosas y no avanzas en ninguna dirección. El resultado por supuesto es la frustración o la confusión. De la confusión a la claridad y a la creación deliberada. Cuando eliges algún tema importante sobre el que quieres reflexionar, la ley y el universo te traerán más pensamientos específicos, pero en lugar de que te lleguen muchos pensamientos procedentes de muchas direcciones, incluso hasta conflictivas opuestas, tanto los pensamientos como los acontecimientos que atraigas estará en la armonía con el pensamiento principal. Entonces sentirás claridad y lo que es más importante es que avanzas en tu creación. Cuando barajas muchos temas al mismo tiempo en general, no avanzas con la suficiente fuerza hacia ninguno de ellos, pues tu atención y tu poder están dispersos, mientras que si te centras en lo que es más importante en un momento dado, avanzas con fuerza hacia ello. Dividir mis días en segmentos de intencionalidad. El punto en el que te encuentras ahora desde el cual percibes conscientemente es un segmento. Tu día se puede dividir en muchos segmentos y no hay dos personas que tengan los mismos segmentos. Un día tus segmentos pueden ser diferentes del siguiente y es normal. No es necesario tener un horario fijo de segmentos. Sin embargo, es importante que identifiques cuándo pasas de uno a otro y por consiguiente de un grupo de intenciones a otro. Por ejemplo, cuando te levantas por la mañana estás entrando en un nuevo segmento. El tiempo que estás despierto en la cama antes de levantarte es un segmento. El que empleas para prepararte para tu siguiente actividad es un segmento. Cuando entras en tu coche es otro segmento y así. Siempre que te das cuenta de que pasas de un nuevo segmento de tu vida, si te detienes un momento y expones en voz alta mentalmente en lo que más deseas a medida que vayas avanzando en este segmento gracias a la poderosa ley de la atracción, empezarás a solicitar pensamientos, circunstancias, acontecimientos, incluso conversaciones o acciones de otro que estarán en armonía con tu intención. Cuando te das cuenta de que estás entrando en otro segmento y avances identificando tus principales intenciones en él, evitarás la confusión de ser arrastrado por la influencia de los demás o por la confusión de dejarte llevar por tus nada deliberados hábitos de pensamiento. Actúa y crea en muchos niveles. En cada segmento de tu experiencia de la vida actúas en muchos niveles. Haces cosas. Hacer es una poderosa forma de crear. Hablas de cosas en el segmento. Hablar es una poderosa forma de crear y piensas en cosas. Pensar es una poderosa forma de crear. Entre cada segmento también puedes tener en cuenta lo que está sucediendo en el presente. Puede que consideres lo que te ha sucedido en el pasado o lo que va a sucederte en el futuro. Cuando piensas en lo que quieres de tu futuro, empiezas a traer la esencia de lo que deseas. Pero como tu presente todavía no está preparado para ello, no es probable que llegue en ese momento, pero empieza el avance. Y a media que avanzas hacia ese futuro también se desarrollan los acontecimientos y circunstancias en las que has pensado. Mis pensamientos de hoy preparan mi futuro. Este es el proceso al que nos referimos como preparador. En el presente piensas en tu futuro para que cuando este llegue ya esté preparado para ti. Por lo tanto, gran parte de la experiencia de hoy es el resultado de los pensamientos que tuviste ayer y antes de ayer y el año anterior y el otro. Todo pensamiento que se dirige hacia lo que quieres en tu futuro es muy beneficioso. Todo pensamiento sobre lo que no queréis es perjudicial. Cuando piensas en vitalidad y salud, fe, deseas y esperas el futuro, estás preparado eso para ti. Pero cuando te preocupas por el declive o la enfermedad, también estás preparado para eso. El segmento de la intencionalidad te ayudará tanto si estás en el presente pensando en tu presente como si estás en tu presente pensando en tu futuro. Para cada uno de estos casos estarás creando deliberadamente. Este es el propósito del proceso del segmento de la intencionalidad. Tanto si pretendes hacer o decir intencionadamente en el momento presente como si estás preparando tu futuro, es muy importante que lo hagas a propósito. Cuando entras en tu coche, si expones tu intención deliberada de tener un viaje seguro, literalmente atraerás las circunstancias que lo harán posible. Por supuesto, si también lo habías pensado deliberadamente al comienzo de muchos otros viajes y en tu pasado, cuando veías tu futuro, habías deseado y esperado seguridad. Esas intenciones expuestas con anterioridad y habían empezado a preparar tu futuro y tu segmento de la intencionalidad estará ahora contribuyendo a esa intención, reforzándola. ¿Puedo prepararme para la vida o para vivir por defecto? Si no habías preparado nada y no tienes una intención deliberada en este segmento, vives por defecto y así existe la posibilidad de que seas arrastrado por la confusión y las intenciones de otro. Dos seres que van en vehículos separados que llegan a un mismo lugar al mismo tiempo y colisionan. Son dos seres que no habían pensado intencionalmente en la seguridad, vivían por defecto y ahora se encuentran atrayéndose mutuamente en medio de su confusión. Si quieres y esperas recibir el objeto de tu intención, así será, pero si no dedicas un tiempo a pensar en lo que quieres, estás atrayendo por la influencia de otros o por la de tus propios hábitos antiguos, todo tipo de cosas que puede que no desees. Estamos de acuerdo en que atraes cosas por accidente o por defecto que te gustan, al igual que cosas que también atraes no intencionadamente, pero sí por defecto que no te gustan. Pero no es muy satisfactorio atraer por defecto. La verdadera felicidad de la vida se encuentra en la creación deliberada. Lo que siento es lo que atraigo. Esta es la clave de la creación deliberada. Considérate un imán que atrae hacia sí el modo en que se siente en cualquier momento del tiempo. Cuando sientes claridad y control, atraes circunstancias de claridad. Cuando te sientes feliz, atraes circunstancias de felicidad. Cuando te sientes sano, atraes circunstancias saludables. Cuando te sientes amado, atraes circunstancias de amor. Literalmente tu estado de ánimo es tu punto de atracción. El valor del segmento de la intencionalidad es que te detengas muchas veces durante el día y digas, esto es lo que quiero de este segmento de mi experiencia en la vida. Lo quiero y lo espero. Cuando pronuncias esas poderosas palabras, te conviertes en lo que denominamos un tamiz selectivo y atraes a tu experiencia lo que deseas. El universo en realidad, el propio mundo en que vives, está lleno de todo tipo de cosas. Habrá unas que te gustarán y otras que no, pero todo lo que llegue a tu experiencia es porque lo has invitado a través de tus pensamientos. Y si te tomas tu tiempo varias veces al día para identificar lo que quieres y exponer la afirmación de tu deseo expectativa, adquirirás el control magnético de tu propia experiencia. Ya no serás la víctima ni tampoco atraerás no deliberadamente o por defecto. Una vez empieces a segmentar tu día para identificar varias veces lo que quieres, atraerás deliberadamente. Esa es una experiencia gozosa. ¿Qué es lo que quiero ahora? La razón por la que el segmento de la intencionalidad es tan eficaz es porque hay muchos temas en los que puedes pensar, pero cuando intentas pensar en todo a la vez te abrumas y te confundes. El valor de exponer una intención segmento a segmento es que cuando enfocas tu atención con más detenimiento en los pocos detalles, permite que la ley de la atracción responda con más fuerza y es menos probable que te confundas más con pensamientos contradictorios de duda, preocupación o escasez. Por ejemplo, cuando suena el teléfono al descolgar puedes decir buenos días y cuando oyes quien dice hola, un segundo por favor, y te dices a ti mismo qué es lo que más deseo conseguir de esta conversación. Quiero elevar a la otra persona que me entienda, que me entienda, que me sienta mi influencia positiva en la dirección de mi deseo, que mis palabras la estimulen y entusiasmen. De hecho, quiero que esta conversación tenga éxito, entonces cuando vuelves a ponerte el teléfono ya estás preparado y ahora la otra persona responderá mucho más acorde con lo que deseas que si no te hubieras tomado tu tiempo. Cuando alguien te llama sabe lo que quiere, por eso has de tomarte unos segundos para identificar qué es lo que tú quieres. De otra forma, por el poder de su influencia podrás obtener lo que deseas y tú no. Si deseas muchas cosas a la vez estarás confundido, pero cuando enfocas tu atención en los detalles más importantes de lo que quieres en cada momento en particular, tienes claridad, poder y rapidez. Esta es la finalidad del proceso del segmento de la intencionalidad. Detenerte cuando entras en un nuevo segmento, identificar qué es lo que más deseas para poder prestarle tu atención y por lo tanto tu fuerza. Algunos entraréis en unos segmentos de vuestra experiencia cotidiana, pero pocos permanecen mucho tiempo atentos, así que la mayoría, identificar los segmentos y la intención de identificar lo que es más importante para vosotros dentro de ellos, os pondrá la situación de atraer deliberadamente o crear en cada uno de ellos a lo largo del día. No solo descubriréis que sois más productivos, sino también más felices, pues al pensar deliberadamente y luego permitiros recibir encontráis una gran satisfacción. Sois seres que buscan el crecimiento y cuando avanzáis, sois más felices que cuando os sentís estancados. Un ejemplo de un día en el segmento de la intencionalidad. Este es un ejemplo de un día en el que no solo eres consciente de cada segmento nuevo en el que entras, sino que también expones cuáles son tus intenciones en cada uno. Por ejemplo, empieza este proceso al final del día antes de irte a dormir. Reconoce que entrar en el estado de sueño será un nuevo segmento de la experiencia. Cuando te estiras, colocas la cabeza en la almohada y te expones a dormir y expones tu intención para ese momento. Mi intención es que mi cuerpo se relaje por completo. Mi intención es levantarme descansado, fresco y con ganas de empezar el día. A la mañana siguiente, cuando abres los ojos, te das cuenta de que has entrado en un nuevo segmento de tu vida y que el tiempo que estás en la cama hasta que te levantes es un segmento. Expones tu intención para ese tiempo. Mientras estoy aquí en la cama, quiero tener una idea clara del día de hoy. Quiero sentir entusiasmo y alegría por este nuevo día. Entonces, mientras todavía estás en la cama, sientes esa renovación y exuberancia para el día que empieces. Cuando te levantas, entras en otro segmento. Usted puede ser el segmento en el que te preparas para la jornada. Así que mientras te cepillas los dientes y te duchas, expones tu nueva intención. Quiero reconocer mi hermoso cuerpo y sentir aprecio por lo bien que funciona. Voy a arreglarme bien para tener el mejor aspecto posible. Cuando te preparas el desayuno, tu intención es elegiré y prepararé esa maravillosa y nutritiva comida. Me relajaré y me la comeré con alegría, dejando que mi cuerpo la digiere y procese perfectamente. Elegiré la comida que sea más conveniente para mi cuerpo en esta hora del día. Me sentiré desasiado y renovado con estos alimentos. Cuando pongas esa intención, observarás que mientras comes te sientes más rejuvenecido, satisfecho y renovado. Disfrutarás más de la comida que si no hubieses puesto atención. Cuando subes a tu coche y te pones en marcha hacia tu destino, haz que tu segmento de la intencionalidad en ese momento sea de ir un lugar a otro con seguridad, sentirte revigorizado y feliz en tu viaje. Sé consciente de las intenciones de los otros conductores para que puedas fluir en el tráfico con seguridad y agilidad. Cuando salgas del coche, entrarás en otro segmento. Detente un momento. Imagínate caminando desde donde estás hasta donde pretendes ir. Visualízate si sintiéndote bien. Cuando caminas, ten la intención de desplazarte con agilidad y seguridad de un lugar a otro. Procura respirar profundamente y sentir la vitalidad de tu cuerpo y trata de sentir la claridad de tu mecanismo de pensamiento. Expon la visión o tu intención para el próximo segmento en el que vas a entrar. Imagínate saludando a los empleados del jefe. Visualízate ayudando a los demás a que se eleven con una sonrisa. Reconoce que todas las personas con las que te encuentras no tienen una intención deliberada, pero sé consciente de que gracias a tu intención deliberada tendrás el control de tu vida y no te vencerá la confusión, la intencionalidad o la influencia de los demás. A medida que transcurra tu día en el segmento de la intencionalidad, notarás la fuerza y la inercia que adquieren tus intenciones y te sentirás gloriosamente invencible. Cuanto más te ves ejerciendo el control creativo de tu vida, más sentirás que no hay nada que no puedas ser, hacer o tener. Para el segmento de la intencionalidad, llevas siempre una libreta de notas. Como es natural, los segmentos no serán como lo hemos expuesto ni serán iguales de un día a otro. En tan solo unos pocos días te será más fácil identificar cada segmento nuevo y qué es lo que más deseas, hasta que pronto serás capaz de esperar buenos resultados de cada segmento. A algunas personas les resulta útil llevar una libreta o pararse a identificar el segmento a la vez que escriben una lista de intenciones, puesto que escribir algo en un papel es tu forma más potente de enfocar tu atención. Cuando empieces a aplicar este proceso del segmento de la intencionalidad, puede que la libreta te sea muy útil. Al igual que la finalidad del segmento de la intencionalidad es prestar atención a las cosas más inmediatas que estás viviendo. Tu intención cuando adaptaste ese cuerpo físico está en el otro extremo, por así decirlo. En otras palabras, estás aquí ahora con la intención de conseguir lo que más deseas. Sin embargo, el presente está bajo la influencia de los pensamientos que tuviste respecto a este momento incluso antes de que nacieras. Cuando viniste a tu cuerpo físico desde esa otra perspectiva interior y más amplia tenías intenciones, pero las que ahora dominan con las que tienes desde esta perspectiva física consciente. No eres una marioneta que actúa solo por lo que había pensado con anterioridad. Puedes elegir en cada momento, decidir qué es lo que es más apropiado para ti desde tu perspectiva en constante evolución. Puedes evolucionar respecto a ser que era antes de adoptarse este cuerpo, ya que esta experiencia de la vida ha contribuido en esa perspectiva. Has dado con la forma de saber cuáles eran tus intenciones desde tu perspectiva interior. Es decir, has dicho, puesto que no sé conscientemente cuáles son esas metas individuales específicas, la razón por la que no lo sabes conscientemente es porque no había metas específicas. Antes de tu nacimiento físico tenías intenciones generales como ser feliz, ayudar a elevarse a los demás, evolucionar siempre, pero los procesos o vehículos específicos a través de los cuales lograrás todas esas cosas, has de decirlos aquí y ahora. Esta vez eres el creador. ¿Cómo podemos reconocer que estamos creciendo? Veamos. Pues, puesto que eres un ser que busca el crecimiento, tendrás una emoción positiva siempre que reconozcas que estás creciendo y una emoción negativa cuando te estanques. Como verás, no necesitas un reconocimiento consciente de los pensamientos e intenciones de tu perspectiva interior, pero tienes una comunicación. Todos los seres físicos se comunican con su ser interior a través de las emociones, así que siempre que tu emoción es positiva, sabes que estás en armonía con tus intenciones internas. Tienes muchas formas de medir vuestro éxito. En vuestra sociedad, vuestros dólares son una medida de éxito. Vuestros trofeos también lo son, pero desde nuestra perspectiva, la existencia de una emoción positiva es vuestra mayor medida del éxito. Sin duda, cuando expones conscientemente vuestras intenciones, está más dentro de vuestro control consciente en lograr vuestros objetivos. La alternativa es no tomar ninguna decisión respecto a lo que queréis y por consiguierse en vuestra confusión atraer un poco de todo. Y al hacerlo, habrá cosas que os gustarán y otras que no. La clave del proceso del segmento de la intencionalidad es que siempre atraes lo que quieres deliberadamente. Ya no creas por defecto, ya no atraes lo que no quieres. Tienes la razón cuando dices que puedes acelerar el proceso, pues tu claridad lo que lo acelera. Por supuesto, cuando mueves tierra de un lugar a otro, estás creando físicamente, pero no accederás al poder del universo a menos que tus pensamientos despiertan emociones. Cuando la emoción está presente es porque has accedido al poder del universo. Cuando realmente deseas algo, llega muy rápido. Cuando realmente no deseas algo, también te llega muy rápido. La idea del segmento de la intencionalidad es exponer tu pensamiento de lo que quieres, enfocarte en él con la máxima claridad en ese momento para que puedas despertar la emoción. Tu claridad acelera la velocidad. Cada uno de estos procesos tiene una intención diferente. Por lo tanto, tu pregunta es muy apropiada. Pues cuando estás a punto de entrar en alguno de estos tres procesos, es una buena idea de por qué lo vas a hacer y qué es lo que esperas recibir. Meditar. Utilizando tus palabras es un segmento en el que intentas acallar tu mecanismo de pensamiento consciente para sentir tu mundo interior. Es un momento para distraerse o desapegarse de lo físico, para poder sentir qué sucede más allá de este plano. Hay diferentes razones para este desapego y es importante que cuando entres en ese segmento identifique la razón. La finalidad en este segmento de meditación puede ser desapegarte del mundo que te confunde y molesta. Necesitas un tiempo para renovarte. Os animamos a meditar con la intención de que podáis abrir vuestro corredor para que realices la función del yo interior que existe en la dimensión interior con el yo físico consciente que mora en vuestro cuerpo físico. La meditación es apartar la atención del mundo físico consciente y sintonizar con el mundo interior. El proceso del taller es un segmento donde intentas pensar de manera específica y consciencia en los detalles de lo que deseas y atraer claridad mediante la ley de la atracción. En otras palabras, quieres reflexionar sobre tu deseo de forma tan específica que invocas el poder del universo para acelerar tu creación. El taller es el momento en que guías tus pensamientos en la dirección de tu deseo específico, sintonizándolos en este momento con los deseos que la vida te ha ayudado a identificar. Tu mundo físico no puedes tener una experiencia física sino que la hayas creado antes en el plano del pensamiento. Así el taller es donde piensas deliberadamente y donde empieza la atracción deliberada de lo que deseas. El proceso del segmento de la intencionalidad simplemente es reconocer que estás entrando en un segmento donde lo que pretendes es diferente de lo último que has hecho y luego te detienes a identificar lo que deseas ahora. El segmento de la intencionalidad es el proceso mediante el cual eliminas los obstáculos principales para tu creación deliberada, como la influencia de otras personas que pueden tener diferentes intenciones o la de tus propios hábitos. ¿Cómo puedo empezar a ser feliz conscientemente? Antes de hacer eso queremos hablar del gran valor que tiene ser feliz. Soy como imanes y vuestro estado de ánimo es vuestro punto de atracción. De modo que si estáis tristes y pensáis en lo que no queréis, estaréis atrayendo más de lo que no quieres. Es muy importante ser feliz porque solo siendo felices puedes atraer lo que deseas, pero además también es el estado más natural de ser. Si no os permitís ser felices os estáis alejando de quienes sois realmente. Cuando observas que en este momento sos felices, identificar qué cosas son las que pueden estar influyendo en esa felicidad. Para muchas personas puede ser escuchar música que esté en armonía en el momento, para otras estar con su mascota, pasear, hacer el amor o jugar con un niño. A otras les puede inspirar leer un libro, hablar con un amigo que tenga el don de ayudarles a elevarse. Hay muchas formas. Es importante encontrar cosas que puedas utilizar para elevaros y conectar de inmediato con esa felicidad. Observa qué es lo que os ayuda a sentiros bien y recordarlo entonces cuando os sintáis especialmente animados, utilizar ese objeto para conectar con vuestra felicidad. ¿Qué pasa cuando quienes me rodean son infelices? Puedes ser feliz solo cuando piensas en lo que quieres. Así puedes ser feliz bajo todas las condiciones y tienes la suficiente claridad y fuerza para prestar atención solo a lo que deseas. Es más difícil seguir siendo feliz o positivo cuando estás rodeado de otras personas infelices o que quieren algo diferente de lo que quieres darles. Lo que hemos observado cuando nos relacionamos con seres físicos es que aunque tengas una experiencia que dure solo 5 o 10 minutos y que lo que experimentes pueda ser desagradable o molesto, la mayor parte de tu emoción negativa no se produce durante los minutos que dura esa experiencia, sino durante las horas que le das vueltas al asunto en la cabeza después de que haya sucedido. General pasas mucho más tiempo pensando en la cosa negativa que ha sucedido que en el hecho cuando estás sucediendo. La mayor parte de tu emoción negativa se podría eliminar si en ese momento que estás solo te enfocaras en lo que quieres pensar ahora. Luego en esos breves encuentros, en esas pequeñas partes de la experiencia de tu vida donde realmente padeces el acoso de otro, tendrás mayor capacidad para no fijarte en él y con el tiempo por la ley de la atracción ya no atraerás esas experiencias porque esos pensamientos ya no estarán activos en tu interior. ¿Puedo segmentar la intencionalidad de las interrupciones no planificadas? Cuando tengas más práctica con vuestro segmento de la intencionalidad descubres que tienes muchas más horas al día para hacer lo que te gusta. Muchas de las cosas que deseas no se han manifestado porque no habéis sido bastante claros en vuestros pensamientos y por eso no los habéis atraído. De modo que el segmento de la intencionalidad te proporcionará lo que estás buscando en esta pregunta. Cuando tienes claro lo que deseas y no te contradices con pensamientos opuestos, permite que las leyes del universo hagan su trabajo y no sientes que tengas que realizar tantas acciones para compensar los pensamientos inapropiados. Al ofrecer un pensamiento deliberado alimentas el poder del universo y necesitas mucho menos tiempo para conseguir muchas más cosas. ¿Por qué todas las personas no crean su vida deliberadamente? La mayoría crean sus experiencias por defecto porque no entienden las leyes, no saben que tienen esas elecciones, han llegado a creer en el destino o en la suerte. Dicen esta es la realidad, así son las cosas. No entiendes que pueden controlar su experiencia con sus pensamientos, es como si estuvieran jugando un juego del que no conocen las reglas y se cansaran porque creyeran que no tienen control sobre ese juego. Es muy importante que dirijas tu atención consciente a lo que deseas, de lo contrario puedes verte arrastrado por la influencia de las cosas que te rodean. Sufres el bombardeo de los estímulos de los pensamientos y a menos que expongas claramente lo que te importa, puedes notar el estímulo del pensamiento de otro que a lo mejor es irrelevante para ti. Si no sabes lo que quieres es aconsejable que expongas tu intención, quiero saber qué es lo que quiero. Cuando expones tu deseo empiezas a traer información, oportunidades y muchas cosas entre las que elegir y desde ese repertorio de ideas que fluyen hacia ti se te aclarará lo que realmente quieres. Gracias a la ley de la atracción es más fácil observar las cosas que ya existen que elegir un pensamiento diferente. Cuando las personas observan lo que ya existe, la ley de la atracción trae más de lo mismo y con el tiempo la gente acaba creyendo que no tiene control sobre nada. A muchos se ha enseñado que no puedes elegir, que no tienes derecho a hacerlo o que no sois aptos para saber lo que es apropiado para vosotros. Con el tiempo y con la práctica os daréis cuenta de que vuestros sentimientos os indicarán si vuestra elección es apropiada, pues cuando elegís la dirección de vuestros pensamientos de acuerdo con vuestra perspectiva más amplia, vuestra felicidad es la confirmación de que estos son correctos. ¿Qué importancia tiene desear en nuestra experiencia? No es el deseo de no desear. A fin de alcanzar un estado más elevado, también un deseo de desear es el comienzo de toda la creación deliberada. Por lo tanto, si te niegas a permitirte desear, estás rechazando el control deliberado de tu experiencia de vivir. Sois seres físicos. Pero tienes una fuerza vital, una fuerza energía, una fuerza Dios, una fuerza energía creativa que fluye hacia vosotros desde vuestra dimensión interior. Vuestros médicos a pesar de todos sus conocimientos no saben mucho de ella, saben que algunas personas la tienen y otras no. Simplemente dicen, esta persona está muerta, no tiene fuerza vital. La fuerza vital creativa llega a vosotros por vuestra proyección hacia aquello que dirigís la atención. En otras palabras, el proceso mediante el cual vuestro pensamiento atrae lo que deseáis. Cuanto más pensáis en lo que deseáis, más lo activa la ley de la atracción y podéis sentir la fuerza de la inercia de vuestros pensamientos. Cuando no pensáis en lo que deseáis o cuando sí lo hacéis, pero inmediatamente pensáis en su ausencia, estás obstaculizando el impulso natural del pensamiento. Ese estado inerte y apático que está describiendo viene provocado por la constante ralentización de vuestro pensamiento debido a vuestras afirmaciones contradictorias. ¿Por qué la mayoría se conforma con tan poco? No es que no desees más, sino que te has convencido de que no puedes tener más. Por eso quieres evitar la decepción de querer algo y no conseguirlo. No es porque no lo quieras, sino porque estás enfocado en tu atención en no tenerlo. Y por la ley de la atracción atraes aquello en lo que piensas, no tener lo que quieres. Siempre que quieres algo dices, pero yo lo quería y no lo conseguí. Tu atención se centra en la ausencia de lo que deseas y por la ley atraes no conseguirlo. Siempre que piensas en lo que deseas, estás entusiasmado, excitado y tienes una emoción positiva, pero cuando piensas en lo que no tienes, sientes una emoción negativa, decepción. La decepción que estás sintiendo en tu sistema de guía emocional que te dice, lo que estás pensando no es lo que deseas. Nosotros te diríamos que te permitas desear un poco, que pienses en lo que quieres, que sientas la emoción positiva que proviene del deseo y deja que desaparezca la decepción. A pesar en lo que quieres, lo atraerás. Aunque no seas consciente de todas vuestras intenciones en un momento dado, a menudo tienes muchas otras que se refieren a ese momento en el tiempo. Por ejemplo, estás hablando con tu pareja y quieres que haya una comunicación clara. Quieres elevarte tú y que se eleve ella. Y puedes que quieras influir en tu pareja para que desee lo mismo. Resumiendo que quieres armonía, es importante que identifiques qué intenciones deseas cumplir antes, porque cuando das prioridad, prestas tu atención exclusiva en lo que es más importante y cuando lo haces, infundes fuerza en la intención que más te importa. Por ejemplo, has empezado el día, pero no has identificado tus segmentos con claridad. Te has caído de la cama, como hacen un gran número de personas, has pasado de una cosa a otra. Te has sometido a los impulsos, deseos ajenos o has sucumbido a los de tus propios hábitos. Suena el teléfono, tus hijos te piden esto y aquello, tu pareja te acribilla preguntas, no tiene nada claro, pero vas tirando a lo largo de un día que para la mayoría es bastante normal. Ahora estás en medio de una discusión en la que no has tenido tiempo para identificar lo que quieres y digamos que no estás de acuerdo ni con tus hijos, ni con tu pareja, ni con nadie, no importa quién sea. Sientes señales de alarma procedentes de tu ser interior. La emoción negativa aumenta por una serie de razones. Estás enfadado contigo mismo por estar en este embrollo sin tener las ideas claras, pero aparte de eso estás triste porque no estás de acuerdo con lo que pretende la otra persona, con lo que dice o desea. Si te detienes en ese segmento y te planteas qué es lo que quiero de esta situación, puede que te des cuenta de que tu intención predominante es sentir armonía, llevarte bien con sus esposas, hijos, etc. Es decir, tener una relación armoniosa es mucho más importante que ese asunto insignificante. Y cuando reconoces que la armonía es lo que más deseas, de pronto lo tienes claro. Tu emoción negativa desaparece y haces una afirmación como la que sigue. Espera, hablemos. No quiero discutir, puesto que eres mi mejor amiga. Quiero que reine la armonía. Quiero que seamos felices juntos. Cuando haces esta afirmación, desarmas a la otra persona. Te recuerdas que esta también es su principal intención. Ahora, desde tu nuevo enfoque de priorizar la intención, que es la armonía, puedes tener una nueva visión del tema menos importante que estás tratando. A continuación, os daremos una afirmación que si la repetís al principio a todos los segmentos de vuestra experiencia, os será de gran ayuda. Al entrar en este segmento de esta experiencia de mi vida, mi intención es ver lo que quiero ver. Y lo que esta afirmación hará cuando os relacionéis con los demás, es ayudar a ver que queréis armonía, elevarles, exponer vuestra idea de forma clara y estimular su deseo con otro que sea al fin al vuestro. Esta afirmación os será muy útil. ¿Han de ser muy detalladas mis intenciones creativas? Debes ser lo suficientemente precisas en vuestro pensamiento tanto para precisar lo que deseas como para despertar una emoción positiva, pero no tanto como para que esos detalles os produzcan una emoción negativa. Cuando pretendes algo vagamente, vuestro pensamiento no es lo bastante específico y por consiguiente lo bastante poderoso para invocar la fuerza del universo. Pero por otra parte, también puedes excederos en los detalles antes de haber recopilado suficiente información. Resumiendo, si cuando sois específicos ello desafía vuestras creencias, sentiréis una emoción negativa. De modo que sed específicos en vuestras emociones positivas, pero no tanto como para despertar una emoción negativa. He de repetir regularmente las intenciones de mi segmento. No es necesario que os propongáis algo una y otra vez, aunque también es interesante reiterar aquello que es más importante para vosotros en algún momento del día. Una vez hayas expuesto vuestra intención de seguridad y empecéis a sentiros seguros, estaréis en ese punto en que siempre atraeréis seguridad. En el momento en que no os sintáis seguros, será cuando deberéis exponer de nuevo vuestra intención de seguridad. ¿Pueden mis reacciones espontáneas obstaculizar el proceso del segmento de la intencionalidad? El segmento de la intencionalidad puede obstaculizar vuestra capacidad de reaccionar por defecto, pero reforzará la de reaccionar deliberadamente. La espontaneidad es maravillosa siempre que atraigas lo que deseas, pero no lo es tanto cuando atraes espontáneamente lo que no deseas. Nosotros nunca sustituiríamos la creación deliberada por la creación espontánea por defecto a ningún precio. El frágil equilibrio entre creencia y deseo. Los dos aspectos de este equilibrio de la creación son desearlo y permitirlo. También podrías llamarlo desearlo, desearlo y esperarlo. Incluso se podría decir pensar en ello y tener la expectativa de conseguirlo. El mejor escenario es desear algo y tener la creencia o la expectativa de conseguirlo. Eso es la creación en el mejor de sus acasos. Si tu deseo no es muy fuerte, pero crees que puedes conseguir lo que te planteas, el equilibrio es completo y lo obtendrás. Si tu deseo es fuerte, pero dudas de tu capacidad para alcanzar tu meta, no tendrás éxito. Al menos ahora tendrás que sintonizar tu pensamiento de deseo con el de tu creencia. Quizás has estimulado un pensamiento de algo que no deseas, pero como has oído muchas veces que eso le sucede a otras personas, crees en la posibilidad de que te suceda a ti. De modo que tu deseo, aunque pequeño, de esa cosa no deseada y tu creencia en la posibilidad pueden convertirte en un perfecto candidato para pasar por esa experiencia. Cuanto más pienses en lo que deseas, más pruebas te dará la ley de la atracción hasta que creas en ello. Y cuando entiendas la ley de la atracción, lo que es fácil porque siempre es coherente y empiezas a dirigir deliberadamente tus pensamientos, se reafirmará tu creencia en tu capacidad de ser, hacer o tener lo que deseas. Cuanta más atención prestéis a la idea a través del pensamiento, más responderá la ley de la atracción y más fuerza adquirirá el pensamiento. Cuando se inventáis vuestra intencionalidad e imagináis en vuestro taller creativo, empezáis a sentir la inspiración de actuar. La acción que procede de sentir inspiración es la que produce buenos resultados, pues estáis permitiendo que os guíen las leyes del universo. Si actúas sin haber preparado deliberadamente esa acción, esta probablemente os resulte mucho más dura porque estáis intentando hacer que sucedan más cosas en ese momento en lo que pueden abarcar vuestra acción. Si piensas tu creación para que se manifieste y luego la sigues con una acción inspirada, te darás cuenta de que tu futuro está preparado esperándote a que llegues. Así puedes ofrecer tu acción para jostarte del fruto de tu verdadero poder creativo en lugar de intentar usar incorrectamente tu acción para crear. ¿Cuál es la mejor acción? Al imaginarnos realizando la acción en potencia y observando cómo sentís mientras la imaginas, si puedes elegir entre dos, visualizaros primero haciendo una, observad vuestros pensamientos. Luego visualizaros haciendo la otra y observar cómo te sientes. Sin embargo, vuestros pensamientos no están claros respecto a esa acción potencial, si antes no habéis identificado vuestras intenciones y les habéis dado un orden de prioridad. Cuando lo hayáis hecho, será muy sencillo tomar la decisión de cuál será la acción más apropiada. Estaréis usando vuestro sistema de guía emocional. ¿Cuánto debo esperar para la manifestación? Cuando expones tu intención de tener algo y esperas conseguirlo, ese algo se pone en camino y empiezas a ver muchas señales. Ves otras personas que han conseguido alguna cosa parecida, lo cual estimula tu deseo. Observas muchos otros aspectos de esa cosa en distintas direcciones. Te das cuenta de que piensas en ello y sientes entusiasmo muchas veces al día. Te sientes muy bien respecto a lo que quieres. Esas serán algunas de las señales de que lo que deseas está llegando. Cuando entiendes que gran parte de tu esfuerzo creativo se gasta en definir lo que quieres y en sintonizar tus pensamientos con ese deseo, puedes que te des cuenta de que la mayor parte del proceso creativo se produce en un plano vibratorio. Por consiguiente, tu creación puede estar casi completa, un 99% antes de que tengas alguna prueba física de ello. Si recuerdas que la emoción positiva que sientes antes de tu creación también es una prueba de su progreso, podrás avanzar con rapidez y de manera estable hacia los resultados que deseas. ¿Puedo utilizar el segmento de la intencionalidad para co-crear? Cuando mejor sea el trabajo que hayas hecho en tu segmento de la intencionalidad, más fuerza tendrán tus pensamientos sobre tu deseo y tu poder de influencia será más intenso. Cuando te relaciones con otras personas, te resultará más fácil captar la esencia de tu idea. También es muy útil que uses el proceso del segmento de la intencionalidad para abocar lo mejor de los demás. Si esperas que no sean serviciales o que no estén centrados en sus intenciones, eso es lo que atraerás de ellos. Mientras que si esperas que sean brillantes y serviciales, eso es lo que atraerás de ellos. Si has dedicado tiempo a hacer que tus pensamientos adquieran fuerza antes de vuestro encuentro físico, tendrás una co-creación mucho más satisfactoria para ti y para la otra persona. ¿Cómo puedo transmitir mi intencionalidad con mayor precisión? Si piensas en el resultado que deseas antes de iniciar la conversación, ya habrás generado un impulso que te ayudará a transmitir con mayor credibilidad lo que quieres. También es importante que reconozcas que al combinar pensamientos y ideas y experiencias, juntos tenéis el potencial de crear algo incluso aún mayor de lo que hubieras creado tú solo. Reparar tu expectativa positiva en colaboración con el otro te ayudará a adoptar una postura conciliadora con la claridad, la fuerza y el valor de la otra persona. En esta alineación de bienestar emocional, tu mente estará clara y propiciará claridad en la otra persona. Juntos lograrás una co-creación maravillosa. Al tener la intención, cuando entres en el segmento, te enfocas en aquellas cosas que tienes en común, en los puntos de lo que sintonizas. Presta muy poca atención a las cosas a las que no estás de acuerdo y muchas a las que sí lo estás. Esta es la resolución en todas las relaciones. El problema con la mayor parte de las relaciones es que siempre os fijáis en eso que no nos gusta y es lo que os prestáis más atención. Luego, por la ley de la atracción, redamáis más de lo que no queréis. ¿Se puede tener prosperidad sin buscarla? Han de considerar sus intenciones de forma separada. Si tienen prosperidad, pero creen que esta solo llega a través del trabajo, no podrán tenerla porque no están dispuestos a hacer la única cosa que creen que puede aportarles la prosperidad. Hasta que no se planteen la prosperidad sin asociarla al trabajo al que se está resistiendo, no podrán atraerla a sus vidas. Has planteado algo muy importante, lo que denominamos intenciones o creencias conflictivas. La solución es simplemente apartar la vista de lo conflictivo y ponerla en la esencia de lo que deseas. Si quieres prosperidad y crees que esta requiere un arduo trabajo y estás dispuesto a realizarlo, no hay contradicción y alcanzarás un grado de prosperidad. Si quieres prosperidad y crees que conseguirla requiere un arduo trabajo, pero tienes aversión al trabajar, existe una contradicción en tu pensamiento y no solo tendrás dificultades para realizar la acción, sino que cuando la lleves a cabo no será productiva. Si quieres prosperidad, crees que te la mereces y esperas que llegue porque lo deseas. No hay contradicción en tu pensamiento y la prosperidad fluirá. Presta atención a cómo te sientes cuando emites pensamientos a fin de evitar los contradictorios. Y a medida que eliminas este tipo de pensamiento respecto a cualquier cosa que desees, eso que esperas llegará. La ley de la atracción te lo atraerá. Cuando llueven las ofertas de trabajo, diluvian. La razón por la que el trabajo ha tardado tanto en llegar es porque en lugar de enfocar en lo que quería, que era el trabajo, se centraba en la ausencia de trabajo y lo alejaba. Una vez ha superado eso si le han ofrecido un trabajo, ya enfoca su atención en no tener trabajo, se centra en lo que quería. Por eso ahora empieza a recibir más de lo que había preparado. En tu ejemplo, el deseo era más fuerte, aunque la creencia fuera débil. Aún aquí, con el tiempo, la ley de la atracción le concede a esa persona lo que sentía con más fuerza. Sin embargo, se ha torturado innecesariamente al no dedicar un tiempo a limpiar sus pensamientos, porque tras una adopción suele haber un embarazo. Desde nuestra perspectiva, en este vasto universo donde todos estamos creando, no hay competitividad, pues hay abundancia de todos para satisfacernos a todos. Soy vosotros que creas esa situación de competitividad al adjudicar solo un premio. Eso puede provocar cierto malestar, porque quieres ganar, no quieres perder, pero con frecuencia la tensión en perder es superior a la tensión en ganar. Cuando te colocas en una situación competitiva, el que gana siempre es el que tenía más claro su deseo y el que más lo esperaba. Es la ley. Si competir sirve de algo, es para estimular el deseo. ¿Será una ventaja reforzar mi fuerza de voluntad? El proceso del segmento de la intencionalidad, sin duda, ayudará a conseguirlo, pero no se trata tanto de reforzar la voluntad como de pensar en cosas que la ley de la atracción pueda atraer. La fuerza de la voluntad puede significar determinación, y la determinación puede significar pensamiento deliberado, pero todo ello suena a trabajar más duro de lo que se necesita. Vas a compensar coherentemente en lo que se prefiere a lo largo del día y la ley de la atracción se encargará del resto, porque la mayoría de las personas dejan de crecer. No es que ya hayan tenido todas las experiencias que van a tener en su vida, sencillamente es que ya no atraen otras nuevas. En la experiencia nueva hay entusiasmo y más deseo, pero muchas personas no exponen su deseo, más o menos se resignan con lo que es. Prestar atención a lo que es solo atrae más de lo que es, mientras que prestar atención a lo que se desea atrae el cambio. Por consiguiente hay una especie de complacencia, sencillamente porque no se entienden las leyes. La mayor parte de las personas dejan deliberadamente de expandirse porque no han entendido las leyes del universo y por lo tanto han ofrecido de forma inconsciente pensamientos contradictorios que han dado como resultado lo que no querían. Cuando tu creencia en lo que puedes conseguir se contradice con tu deseo de lo que te gustaría, por más que te esfuerces no lograrás buenos resultados y con el tiempo te cansarás. Ser consciente de las leyes del universo y empezar a guiar amablemente tus pensamientos hacia lo que prefieres producirá de inmediato resultados positivos. Vuestro presente es muy poderoso, de hecho todo vuestro poder se encuentra en el presente. Si enfocas la atención en el punto que os encontráis y os detenéis a pensar en lo que más deseas en este segmento, tienes calidad. Ahora no puedes resolver todo lo que quieres respecto a todos los temas, pero sí que puedes definir lo que prefieres partiendo de donde te encuentras. A medida que lo hagas, segmento a segmento descubrirás una nueva claridad y tu espiral invertida cambiará de dirección. ¿Cómo podemos evitar la influencia de las viejas costumbres y creencias? Mi poder está en el ahora. No nos estamos animando a que descartes las viejas ideas, pues al intentarlo no hacéis más que pensar en ellas. Algunas de esas ideas pueden valer la pena, sencillamente debéis ser más conscientes de cómo dirigir vuestros pensamientos y tomar la decisión de qué queréis sentiros ahora. Hoy, vaya donde vaya, haga lo que haga, mi principal intención será ver lo que quiero ver. Nada es más importante que sentirme bien. Es poniendo la intención en cada segmento de su vida, de ver solo lo que quieres ver. Entonces, hasta en las situaciones más negativas podrás ver solo lo que deseas. ¿Puede haber alguna ocasión en que sea correcto expresar lo que no se desea? Exponer lo que no quieres a veces puede ayudarte a tener una idea más clara de lo que sí quieres, pero es conveniente adaptarse al tema de que no deseas con la mayor rápido posible y pasar a lo que deseas. ¿Puede sernos útil indagar en nuestros pensamientos negativos? Puede ser útil por esa razón. Lo más importante cuando reconoces que tienes un pensamiento negativo es siempre que puedas dejar de pensar en ello. Si hay una creencia en vuestro interior que es muy fuerte, quizás descubras que ese pensamiento negativo volverá a surgir una y otra vez. Por lo tanto, tendréis que desviar continuamente vuestro pensamiento negativo hacia otro tema. En ese caso, es aconsejable identificarlo y modificarlo aplicando una nueva perspectiva. Resumiendo, moldear la creencia conflictiva hasta convertirla en otra que no lo sea tanto. De ese modo dejará de acecharos. ¿Qué pasa cuando los demás consideran que mis deseos no son realistas? Puedes evitar la influencia de los demás pensando en lo que es importante para ti antes de relacionarte con otras personas. El cemento de la intencionalidad será muy útil en este caso. Cuando los demás insisten en que veas la realidad, te están influyendo para que te andes a un punto como lo haría un árbol. Cuando solo ves lo que es, no puedes trascenderlo. Te has de permitir ver lo que quieres si deseas atraerlo. La atención a lo que es solo crea más de lo mismo. ¿Cómo puedo tenerlo todo en 60 días? En primer lugar, debes reconocer que todo lo que estás viviendo en estos momentos es el resultado de los pensamientos que tuviste en el pasado. Esos pensamientos han invitado o creado literalmente las circunstancias en las que te encuentras en el presente. Por eso hoy, cuando empieces a exponer tus pensamientos para el futuro y a verte como deseas, estarás empezando a sintonizar con esos acontecimientos y circunstancias futuras que te complacerán. Cuando piensas en tu futuro, este puede tratarse de 10 años, 5 o 60 días, estás preparándolo. Cuando llegas a esos momentos que ya habías preparado y cuando este futuro se convierte en tu presente, sintonizas con ello diciendo, esto es lo que quiero ahora. Y todos esos pensamientos que habías expuesto sobre tu futuro, hasta ese momento en que estás pensando qué acción toma, encajarán como las piezas de un rompecabezas para aportarte justamente lo que deseas vivir. Es un sencillo proceso de reconocer cada día que hay muchos segmentos. Cuando entras en un nuevo segmento, has de detenerte, identificar lo que es más importante para ti para que mediante la ley de la atracción puedas atraerlo y considerarlo. Cuanto más pienses en ello, más claro se vuelve. Cuanto más claro se vuelve, más positiva es la emoción que sientes y más fuerza traes. Así que el segmento de la intencionalidad es la clave para pasar a la creación deliberada. Hemos disfrutado mucho hablando con vosotros sobre este tema tan importante. Aquí hay mucho amor. Ahora lo entiendes. Ahora que entiendes las reglas, por así decirlo, de este maravilloso juego de la vida eterna en la que participas, estás destinado a tener una experiencia maravillosa porque tienes el control creativo de tu experiencia física. Ahora que entiendes la poderosa ley de la atracción, ya no malinterpretarás la razón por la que te suceden las cosas o por la que le suceden a otras personas. A medida que vayas practicando y seas más hábil en dirigir tus pensamientos hacia las cosas que deseas, tu comprensión de la ciencia de la creación deliberada te llevará a donde decidas ir. Segmento a segmento irás preparando tu experiencia de la vida, enviando pensamientos poderosos a tu futuro a fin de que estén listos para tu gozosa llegada. Al prestar atención a cómo te sientes, aprenderás a guiar tus pensamientos hasta que se sintonicen con tu ser interior y con quien eres realmente, hasta que te conviertas en el permitidor que has nacido para ser destinado a vivir una vida plena y de felicidad sin límites. Hemos disfrutado mucho con esta interacción. El momento hemos terminado. Gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Esto es un compendio de videos. Espero que lo hayas disfrutado y que lo más importante los estés aplicando a tu vida. El poder del conocimiento está en la práctica. Te mando un abrazo, van a sacar de la aventura cuántica. Ya sabes, si quieres que te ayude en tu proceso de transformación personal, contáctame. Abajo están todos mis datos y con gusto te ayudaré. Chao.